Hay mujeres que preparan batata, le dicen cham, eso se llama chamé, y se lo dan. Hay mujeres que agarran y se quitan todo, usted sabe los pelos que Dios da, donde lo da, se lo quitan y después lo queman y se lo dan al hombre. Eso le hace un pájaro en la barriga. Pero cuando lo amarra y el hombre no lo quería, está abajo de su voluntad, el hombre le va a terminar dándole golpe. ¿Por qué? Porque está abajo de su voluntad. Hay personas que cuando van a hacer la brujería, ellos saben cómo se le amarran hasta el brazo del hombre. Es igual cuando agarran una muñeca, yo aconsejo, quería, gracias señor, las mujeres que utilizan muñeco en su casa, peluche, muñeca, eso nada, eso a Dios le agrada. ¿Cómo? La muñeca de noche recuperan vida, tú lo sabes. ¿Cómo así, amor? Si los demonios se le tramiten a la muñeca. Y ellos recuperan vida de noche, mientras usted duerme la muñeca está paseando, son demonios. Yo nunca le compré muñeca a mi don tío. Y con la nieta que yo tengo son tres niñas. ¿Y cómo usted sabe eso, amada, que la muñeca cobra? Pero ¿y de dónde Dios me sacó? A través de teléfono yo hacía enviaciones. A través de teléfono se hacía enviaciones. Entonces cuando se preparaba ese trabajo, se hace con muñeca y con peluche. Y le preguntábamos, ¿tú tienes peluche en tu casa? ¿Tú tienes peluche en tal lugar? Entonces ese trabajo, se mandaba ese demonio. Y iba, se transmitía el peluche. El muñeco, van y lo compran en tu nombre. Como si fuera tú, Jonathan. Le dan tu nombre, Jonathan. Estoy comprando a Jonathan. Con tu nombre lo ponen. Y cada puyón que le dan esa muñeca, ¿tú lo sientes? Amada, me han escrito varios mensajes de algunas personas que en su casa tienen los famosos consoladores, dildos, vibradores o cosas como esas. Y lo fuerte que ha sido es que son evangélicas. Algunas me han dicho que porque su pareja no lo complace sexualmente, otras me han dicho que porque su pareja está fuera del país. ¿Qué usted me diría de esto? Y otra cosa también, que hay personas también que le han hecho amarre a su pareja. Han hecho unos amarres terribles. Hay uno que es famoso, que es del coco, y han tirado eso en el mar. Pero no hay cristianos, ¿verdad? No son cristianos, son impíos. Algunos cristianos, o sea, los que tienen consoladores, dicen que son cristianos. Es que son cristianos. Y las que han hecho los amarres, no han sido cristianos, pero ahora están intentando servirle a Dios. Ok. Mira, la palabra me dice a mí que Cristo es el consolador. Bien dicho, que yo pienso que cualquiera que se siente triste, se siente como agustiada va a Cristo. Amén. Y Dios es el que lo va a consolar. Pero no están hablando de ser consolador, están hablando de un asunto sexual. Entonces, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios a mí me enseña que por causa de la formicación, la mujer que se case, ahora bien, cuando usted se casa con un hombre, usted jura delante del juez que está ahí, yo le voy a ser fiel en lo bueno, en lo malo, en la bondad, en la enfermedad, en todo. Y cuando está enfermo, tú no vas a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, tú juraste, dijiste que sí, que tú le ibas a ser fiel. Y le dijiste al Señor, tú vas a ser fiel, te casaste. Llega un momento, este hombre llega por una edad y no puede, como le dicen, usted sabe, parase. No se levanta. Ah, no se levanta. Ni con un alicate. Ni con un alicate. Entonces, ¿qué pasa? La mujer tiene que ir a la oración delante de Dios. Porque hay mujeres que después de que se casan, ellos dejan de orar, se descuidan. No oran, no ayunan, porque ya son santas, no oran. Entonces, hay unas carnes que no se arrepienten y tampoco pueden. Entonces, esos son deseos de las carnes que sienten. Entonces, quieren. Entonces, van y compran un juguete sin saber que no se están consolando. Ellos se están haciendo daño. ¿Cómo así daño? Porque eso le puede provocar un cáncer. ¿Cómo tú vas a meter una vaina de que estás vibrando? Dime. Entonces, ¿qué cosa? ¿Y tú piensas que Dios va a estar conforme con eso? ¿Tú piensas que Dios va a estar de acuerdo con eso? No, porque cuando usted tiene esto aquí, yo me imagino el diablo riéndose y diciéndole a Dios, mira, ay, es el diablo diciendo. Pero ella dice que para mejor estar pecando allá afuera con otro hombre, mejor usa un objeto. No, no, no. Que me va a satisfacer y así no le pego los puernos a mi marido. No, 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 no. Espérese. No, para que esté pecando no lo es. Y para cualquiera también es lógico. No, no, lógico no. Esto no es lógico. No, esto no es lógico. Óyeme, que se meta con Dios en ayuno y en oración, que coge el piso y quemate esa carne, que se sujete a su carne. Porque el infierno va al demás. En el infierno, cuando le están metiendo culebra para allá adentro y todo para adentro, ahí no hay consolador, ahí no va a sentir carne, no hay candela que se va a quemar. Así que tiene que sujetar su carne. ¿Por qué? Porque sabe que usted quiere salvarse y aquí hay que pagar un precio. Aquí para salvarse hay que pagar un precio. No me venga a mí y que con qué. No, porque cosa, yo voy a meter una vaina. Lo que te está haciendo daño es cuando te doy un cáncer, un dolor ahí. Ay, señor, sáname sin vergüenza. Pero ¿cómo que Dios te va a sanar? No, señor, sáname porque no, Dios no te va a sanar. Porque eso son cosas que traen enfermedades. Porque me va a decir una cosa hecha por hombre que está vibrando ahí adentro. Te va a ser bien. Jamás, señor, es que jamás eso no te va a ser bien. Es una trampa del mismo enemigo. ¿Para qué? Para poner a la mujer a pecar contra Dios, pecando contra su templo del Espíritu Santo. La Biblia dice... ¿Pero es el pecado contra su propio cuerpo? Claro, porque la Biblia dice que si tú destruyes el templo del Espíritu Santo te va a destruir también. Tú no me decías a mí, si tú tienes tu esposo, si no funciona, tírate al piso. Ora que Dios fue el que hizo que se levantara. Dios puede hacer que se vuelva a levantar para que te satisface la vaina esa que usted tiene. O si no, vete, vete, órale a Dios. Si Dios te va a revelar, Dios no es un Dios injusto, varón. Dios, óyeme, Dios no es un Dios injusto. Ahora bien, hay hombres que a veces se caen y no es porque están viejos. Es porque tuvieron una mujer antes y la mujer no se decina a perder ese hombre. ¿Me te escuchas? Y se quedaron con algo de ese hombre y se lo tumban. Pero si van delante de Dios y van a orar, nada es imposible para Dios. ¿Qué es lo que es imposible para Dios? Dime, Él creó el cielo y la tierra. Él me hizo, mira, carne. Mira, cuando yo me pellico, digo, ¿cómo? Pero eso sí, te amada, también. Puede ser que una mujer también te tumbe tu parte viril. Sí, la mujer sí. Pero tiene que ser pareja o sin ser pareja. Puede ser que una bruja le dé patita y te lo tumbe para que tú busques otra. Ajá, puede ser que esté enamorado también. Y cuando, por eso la ropa, los interiores no se ponen afuera. ¿Cómo? Sí, ropa. Y a veces aún cuando el hombre está orinando, tú no estás viendo. Y la mujer está acechando. Eso se hace con un guineo. Pero ¿quién no atiende la ropa afuera aquí? ¿Quién no atiende lo que están ahí conectados? Te estoy hablando interiores. Pero todo, está interior, uno lo tiende afuera. Sí, ok. Hay personas, ¿tú sabes qué hacen? Que se combinan con una amiga. ¿Qué hay? Tu enemigo no te mata. Si tú tienes problemas con él, él no va a venir aquí. Tú te vas a cuidar de él. Pero si él es tu amigo, tú no te vas a cuidar de él. Porque él viene y ese es el que te va a matar. ¿Quién fue que traicionó a Dios? Y mira, la Biblia lo dice. No fue juda. Entonces, ¿qué pasa? Aquel ve, va a mandar un amigo, ¿hace qué? A buscar un interior. Si te nabras y el cristiano no le llega nada. Mira, la Biblia lo dice. Mira lo que dice la Biblia. En el Salmo 55, 12, 14. Esa cita Biblia que el Señor me la dio a las 5 de la mañana de hoy, mientras estaba orando. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se asó contra mí, el que me aborrecía. No. Porque me hubiera ocultado de él. Si no, tu hombre, al parecer íntimo niño, mi guía, mi familiar, que junto comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Amén, ¿ves? Está fuerte. Es que tu propio amigo te va a matar. Porque tú te cuidas del enemigo. Si tú no hablas con el enemigo, ese no viene a mi casa. Y el amigo que viene a tu casa, tú te cuidas. Y la gente se venden por cuarto. El chivo baila por dinero. ¿Me estáis escuchando? Por cuarto, ahora mismo, el cuarto está acabando con el mundo. Como tú le ofreces, te guarda tanto. Tú no hay una persona que el otro le paga y va y mata el otro. Entonces, por cuarto, la mujer de Dios. Pero, señores, vamos a ser más serios. No me van a decir a mí que van a venir con una vaina por ahí. Y que van a venir a ponerse. Le dije que no está haciendo. Se paraba suena fuerte. No. Un objeto, un objeto. Un objeto. Dios te casó con un objeto. ¿Cómo que la tú le estás haciendo infiel? Ese es tu esposo. Entonces, no. Entonces, ella lo que tiene que hacer es mucho. Ay, Dios, perdóname. No, no lo muche. No, porque lo muche. Entonces, porque se lo pegue. Porque eso fue que Dios le dio. Es una vaina que no es, no tiene lógico. Eso no es de Dios, no. La mujer, que se vaya de rodillas. Que se tire. Que le sea fiel a Dios. Que le sea íntegro a Dios. Hay otras que dicen, ok, yo no voy a la calle a tomar hombres. Ni voy tampoco a utilizar un objeto. Pero están utilizando su propia mano. Pero es. Para masturbarse. Son DJ. Son DJ. Le dan a los platillos. No, mira. Está pecando contra su cuerpo. ¿Cómo? Son legiones de maestresa y demonios. Eso es pecar, destruir el templo del Espíritu Santo. Ahora, yo te voy a preguntar algo. La persona que tú me dices que ya no sé cosas, son gente joven o gente vieja. Porque si es viejo. Hay algunos que son jóvenes. Y hay otros que son ancianos. Nosotros hemos atendido casos de líderes. Jóvenes. Disculpenme decir esto. De líderes. Y hombre joven. Que tienen ese problema. Hombre joven. No, porque se lo tumbaron. Es un trabajo de brujería. Porque Dios se lo hizo bien. Y qué pasó. Pues es que cayó. Si Dios le dio esposa para que le resolviera. Hay un descuido y entró una cosa mala. Y se lo tumbó que ore a Dios. Y la mujer, mientras está bajo de ese proceso, que le sea fiel a Dios. Que coja piso. Que mate esa carne con el piso. Que coja piso. Que vaya para el piso. Que ore. Coge ayuno. Para que Dios obre. A través de mí. Hay género. Que si no es con ayuno. Y oración no sale. Dios va a obrar. A través de la oración. Dios lo va a hacer. A través de los ayunos. Pero que no peque contra su cuerpo. Ese es el diablo para poder engañar. Que no peque. Es que eso no se ve bien. Amén. Y también tú me hablabas de los amarre. Amén. ¿Qué pasa? Yo no creo. Bueno. Como en aquel tiempo cuando yo no era cristiana. Iban mujeres que eran cristianas. Hacen brujería. Pero yo entiendo. Yo lo miro. Que ellas no eran cristianas verdaderas. Tú sabías. Estaban ocultas dentro de la iglesia. Porque el verdadero cristiano. No camina a brujería. No va a pan de los brujos. A buscar que usted tiene el Cristo de la gloria. El que todo demonio tiene que sujetarse. Cuando vengan a Dios tienen que correr. Entonces el dueño del poder. El dueño del cielo de la tierra. Tu creador. Entonces si tú conoces el Dios que tú tienes. Tú no vas a pan de un brujo. ¿Me está escuchando? Yo entiendo que el cristiano que visita a brujos. Es un cristiano que no es cristiano. Tiene el nombre de cristiano. Ahora. Pues sí. Cristianos somos todos. Hay gente yo digo que lo engañan. Sí. No. Son engañados. No. No. Al no ver una solución. Porque hay profetas también que perdieron su posición. Ok. Cuando un profeta quitaba su posición. Y tenía un milagro para esta persona. Entonces muchas veces la gente se desespera. Y no quiere pasar el proceso. Oye lo que pasa. Si se desesperó. Fue pan de un brujo. Míreme. Si usted me está viendo. Sal corriendo. Confiesa a Cristo. Y apártate. No vuelva a ir. Por favor. No vuelva a ir. Así es. Apártate corriendo. Porque Cristo no tiene víngulo con la brujería. Cristo no tiene que ver con nada de eso. Con esa vaina de inmundicia. Dios no tiene que ver con eso. Entonces tiene que apartarse. Ahora bien. Tú me hablas de un impío. Que está afuera. Que en un equitiempo. Fueron cuando un brujo amarraron el hombre. Hay amarre que se hace. Se entierra en tierra. No voy a explicar. Pero más o menos te voy a decir. Tú ves con lo que tú comes. Le dices masita. Tú sabes masita. Con conete. Ajá. Con miel. No voy a explicar. Ciertas cosas que se hacen. Y se entierra. Abajo de la tierra. Y se amarra. Esa brujería lo desbarata a Dios. Porque está amarrado. Esa brujería Dios lo desbarata. Dios sí lo hace. Y estos asuntos. Dicen que con el nombre. Dicen que en un vaso. Con un pote de miel. Con el nombre de la persona. Eso es para endulzarlo. Para ponerlo dulce. Como la miel. Ay santo. Como es la miel dulce. Entonces lo ponen dulce. No hagan eso. Porque es un demonio que le va a meter a usted. Que Dios reemprenda. Y le va a desgraciar a la vida. Amén. Entonces. ¿Qué pasa a ti? Que para tener el hombre. Manso. Dulce. Hay mujeres que le cortan el bolsillo. Tú no has visto. Yo no sé si tú has visto eso. Tú no has visto que a veces. Tú lavas un pantalón de un hombre. Y le falta un bolsillo. O la mujer le munchan los bolsillos. Pero a mí me ha faltado mucho entonces. No. No. Tu mujer no puede murchar. No. Lo munchan y va. No. Revisen hermano. No. Mira. Lo munchan y se lo llevan. Hacerle brujería para que el hombre le suelte cuarto. Exacto. Que todo lo que cobre es que el hombre se lo dé. Amén. Entonces. ¿Qué pasa con eso? Cuando llega a Cristo. A la vida de la persona. Se desbarata. Ahora si el brujo se convierte. Y donde estaba su trabajo. Lo dice. Se enterró lo quemó todo. Se desbarata también. Porque acuérdate que el diablo no da nada bueno. Al final de la jornada. Tú amarras a ese hombre. Pero tú sabes lo que hace el diablo. Llega un momento terminado. Que hace que tú mismo odies al hombre. Y ahí es que viene la matación. Porque el diablo no trae felicidad. Ni trae paz. Tampoco en el hogar. Y cuando tú lo amarras. Y el hombre no te quería la mala que está ahí. Te va a dar golpe. Porque siente que está obligado ahí. Yo vi una persona. Que mató a otro. Y se mató él en esto. Y yo estuve viendo el perfil de esa persona. Ah, porque siente que no puede. Y vi que esa persona tenía una culebra dibujada. Y voy a decir algo. Y adoraba unos demonios de Santa Marta. Yo te voy a decir de qué viene eso profundo. Algo profundo te voy a decir ahora mismo. Pero yo espero. No. Yo no voy a explicarla, por favor. Pero sí voy a decir. Un poco. Que no lo haga nadie. Y muchos también lo están haciendo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿sabes lo que hacen algunas mujeres? Esperan cuando le llegue su pedido. Compran. No te voy a decir qué. Pero te lo voy a decir después de cámara. Tú ves. Porque es para que no sepan nada. Y agarran. Cuando le cocinan al hombre. Usted sabe. Quitan eso y se lo dan al hombre. A comerse. A lo ponen en salsa de habichuelas. O en salsa de carne. Y ese hombre. Al final de la onda. Cuando la mujer quiere. Dice. No va a poder. Lo va a terminar matando. Porque siente que sin esa mujer no puede vivir. Hay mujeres que preparan batata. Le dicen. Sham. Eso se llama. Shamé. Y se lo dan. Hay mujeres que agarran. Y se quitan todo. Usted sabe los pelos que Dios da. Donde lo da. Se lo quitan. Y después lo queman. Y se lo dan al hombre. Eso le hace un pájaro. En la barriga. Cuando ese hombre se convierte. Entonces Dios comienza a limpiarlo. Pupiando. Es persona que pupea mucho granito. Esos sham. Que tienen entre la barriga. Que se lo dan con el pelo. Usted sabe de dónde. De la mujer que se lo pula en salsa. Pero que ocasiona eso en la persona. Eso. Se enamora el hombre. O lo ata. Aficiado. Lo vuelve como un tonto. Aficiado. Lo vuelve ese hombre. Que todo lo que dice esa mujer es eso. Pero cuando lo amarra. Y el hombre no lo quería. Está abajo de su voluntad. El hombre termina dándole golpe. ¿Por qué? Porque está abajo de su voluntad. Hay personas que cuando van a hacer la brujería. Ellos saben cómo se la amarran hasta el brazo del hombre. Es igual cuando agarran una muñeca. Yo aconsejo. Quería. Gracias Señor. Las mujeres que utilizan muñeco en su casa. Peluche. Muñeca. Eso. Nada de eso a Dios le agrada. ¿Cómo? La muñeca de noche recuperan vida. ¿Tú lo sabías? ¿Cómo así amada? Si los demonios se le tramitan a la muñeca. Y ellos recuperan vida de noche. Mientras usted duerme la muñeca está paseando. Son demonios. Yo nunca le compré muñeca a mis dos niñas. Y con la nieta que yo tengo son tres niñas. ¿Y cómo usted sabe eso amada? Que la muñeca cobra. Pero ¿y de dónde Dios me sacó? ¿De dónde fue que Dios me sacó? Del mundo. De ese mundo malo. Entonces por eso que te lo estoy diciendo. Mi niño que tiene peluche allá. Ay no. Y quítaselo. ¿Por qué tengo que quitarle esos peluchos? Hay trabajos que te van a mandar. Para llegar a ti no pueden. Pero hay un peluche. Pueden entrar a tu casa. Van a entrar a través del peluche. Y ahí va a venir la guerra. La división de tu esposa. Y tú dices. Pero ¿por qué? Yo me estoy llevando bien. ¿Por qué? ¿De dónde está viniendo? El peluche que está adentro. Pero ¿de qué forma ellos hacen esos trabajos? Para poder entrar. Porque ahora mismo yo estoy turbado. ¿Cómo hacen qué forma? Y hay gente que está ahí mirándolo a usted. Mira. Que van a decir que usted es religiosa. No, religiosa no. Yo estoy hablando cosas que yo he vivido. Porque yo lo sé. Mire, yo no soy religiosa. Porque Dios no es religiosa. Yo soy hija de Cristo. Sierva de Jesucristo. Por su misericordia. Una humilde sierva de Cristo. Que quiero salvarme igual que usted. Y le estoy hablando lo vivido. Lo estoy hablando lo que es. Los peluches. Mira, cuando tuve cuando. En aquel tiempo. Cuando yo trabajaba. Hacía trabajo. A gente para allá afuera. A través de teléfono. Yo hacía enviaciones. A través de teléfono. Se hacía enviaciones. Entonces cuando se preparaba ese trabajo. Se hace con muñeca. Y con peluche. Y le preguntábamos. ¿Tú tienes peluche en tu casa? ¿Tú tienes peluche en tal lugar? Entonces ese trabajo. Se mandaba ese demonio. Y iba. Se transmitía el peluche. Ahí. Entonces por eso. Tú vas a mi casa. Mira. Hace que yo en el mundo. No lo tuve. Lo que yo tenía. Lo tenía en el altar. Y que era. Que era para trabajar. Porque siempre supe lo que era eso. A mis hijos. Pregúntales a ella. Tú puedes acercártela a ella. Ellos te la van a decir. Nunca. Tuvieron una muñeca. Y todo el demonio. No de estar. Que Dios reprende. En el nombre de Jesús. Y hacen lo que van a hacer. Con tu nombre. Y cada puyón que le dan a esa muñeca. ¿Tú lo sientes? Pero se dice. Ay yo siento que me puyan. Ay me puyan aquí. Ay me puyan aquí. Es con una muñeca. Y con un peluche. Que lo hacen. Pero con qué sentido enviaban ese peluche. Ese espíritu. Para donde ese peluche. Para hacer un trabajo. O hacer algo. Porque ya un peluche que tiene la mano plástica. Para hacer el trabajo. Mira. Ando yo vivía en la gallera vieja. Yo tenía una vecina mía. Yo me voy a hablar su nombre. Que tenía una muñeca dora. Que era de ese tamaño. Y la muñeca. Yo le dije. A ella. No. Vote. Vecina. Vote esa muñeca. No le compre muñeca a tu hija. Que demonio. Ella no me creía. Yo le dije. Yo se lo estoy diciendo. Le estoy diciendo. Que demonio. No. Que no se lo compre. Ella no me creía. Ok. Tú sabes lo que pasó. Un día ella dijo. Ve acá. Porque todo el tiempo la niña tenía que dormir con la muñeca. Ella puso la niña en su cuarto. Y durmió la niña. Quitó la muñeca. Y agarró. Lo puso. En el cuarto de ella. En el closet de ella. Pero en el closet no tenía. No le puso seguro. Niña. Y a la medianoche. Ella se levanta. A orinar. Y ella siente como algo. Y ella coge para donde la niña. A ver si es la niña. Y halló el peluche. Encima de la cama. Con la niña. Ahora se dijo. Ve acá. Yo puse ese peluche. Para allí. Ella volvió. Tomó. No el peluche. No la muñeca. Tomó la muñeca. Y lo llevó. Y cuando volvió. La muñeca apareció por la mañana. Ande la niña. Y sabe que. Esa muñeca. Estaba tan en demonía. Que yo le dije. Agarra la muñeca. Vamos a botarla. Lo botamos en el río de Setelena. El río de Setelena. Donde hacen promesas. Que pasa por la gallera vieja. Y el río estaba subido. Tiramos la muñeca. Y el río. Tú sabes. Subió. Se lo lleva. Porque está corriendo. Se lo lleva. ¿Sabes qué? Me tocó ir para donde otra vecina. Que vivía más para adelante. Y cuando fuimos para allá. Que tú no sabes. Quién fue que encontramos. La muñeca. En la casa de la vecina. Dice. No, pero. Y cuando. Ella se asusta. Y dice. Oh. ¿A dónde tú conseguiste esa muñeca? No. Esa muñeca. Yo la conseguí ahí. Que estaba. Por ahí. Por abajo de mi mata. Porque parece que alguien fue que lo botó. Y ella dijo. No. Esa muñeca era mía. Era de mi niña. Nosotros la botamos. Y dijo. No. Le dijo. Nosotros le dijimos sí. En el río. Nosotros tiramos la muñeca. Dijo. No. Pero que yo lo hallé ahí. Dijo. No. Tú tienes un demonio en tu casa. Amén. Entonces. Muñeca. Peluche. Yo la consejo a las mujeres cristianas. Porque los que no son cristianos. No saben eso. Yo viendo. Y yo no estoy hablando con gente que es impío. Estoy hablando con personas que son cristianas. Los cristianos. No puede tener muñeca. Ni peluche en su casa. Pero hay niños que no pueden dormir. Si no. Si no con el peluche. Y el demonio se tramite. Por eso es que hay niños que están. Que son tan rebeldes. Que sienten ahí. Y hasta llora. Si tú le botas ese peluche. Hasta llora. Hasta llora. ¿Por qué? Porque se transmite. Los demonios quieren nada más un ejército. Un cuerpo. Para poder mentir. Para qué. Para hacer daño. Entonces los muñecos. Los peluches. Nada de eso. Yo nunca tuve eso en mi casa. Ni cuando yo estaba afuera en el mundo. Porque yo trabajaba con eso. Y yo sé lo que es eso. Entonces los peluches. No es de Dios. Entonces. Para amarrar un hombre. Y una mujer. Se mandaba también a comprar dos muñequitas. Dos. Dos muñecas. Dos noviecitos. Ajá. Chiquitos. Y se preparaba. Cual no voy a dar explicación. Si así ahí. Y esto ahí. Amaro. Y se compraba una sillita chiquita. Y se preparaba. Y si te puse a sentarte ahí. Tú no te puedes mover más. Ahí amarrado. Y se preparaba todo eso ahí. Y esa gente estaba amarrado ahí. Tenía que amar a esa mujer. Porque si sentía ese amor. Y que de cierto hay. Dice del coco. Y ese asunto. Que le hacen una amarra en el coco. Con un coco. Y lo tiran en el mar. Eso es verdad. Eso es cierto. Mira. Y que ese no se desamarra. Que ese por más que tú. Solamente Cristo. Sí. Mira. Hay amarras que preparan el coco. Lo preparan el coco. Porque tú sabes que hay diferentes personas. Trabajan de diferentes formas. Bien dicho. De la forma cual. Uno lo hacía. Uno no puede explicar. Porque si uno le explica. Es como que ya uno le está enseñando. Le está enseñando. Entonces uno no lo puede explicar. Sea trabajo. Que se hace. Ahora yo te voy a decir. No hay brujería. No puede subir mal. Si usted tiene brujería. Enseño usted no puede cruzar el mal. Para tú cruzar el mal. Con la brujería. El que te lo está haciendo. Tiene que ir para el mal. Agarra un chinde a la arena del mal. Y échalo en la botella de la hechicería. Porque el mal se revoltea. Los demonios que están ahí. Son más fuertes que tú. Son más fuertes que la hechicería. Que tú estás llevando. Tú no puedes subir el mal con brujería. Para tú subir el mal. Tienen que preparártelo. Con el mismo agua del mal. O con la arena del mal. Son muchas cosas secretas que hay. Cual yo no voy a dar explicaciones. Para tú poder subir el mal. Y hay trabajo. Si tú lo hacía. Tú tenías que hacerlo con cosas del mal. Para tú poder tirarlo en el mal. Porque los demonios que están en el mal. Te lo tiraban para atrás. Porque tú tenías que pedir permiso. Ahí hay demonios de altas jerarquías. Entonces una persona se arriesga. Llevando brujería en el mal. Te pueden matar los demonios del mal. Porque tú estás sin autorización. Mira. La persona que lleva el coso para el mal. Es porque lo hizo con la arena del mal. O lo hizo con un chinde en el agua del mal. Y lo preparó bien. Y échalo ahí. Porque no vaya ahí así. Es igual que hay personas. Que van ahí a quitarse el sal. Y agarran ni cuantas cosas. Cual yo no voy a decir. No voy a explicar. Y se bañan ahí. Y se tiran de espalda. De que siete veces. No, no. Yo no voy a explicar. Y compran ropa nueva y todo. Y van. Y cuando ellos hacen así. Que van. Dicen que ya se le quitó el coso. Dicen para ir a cosas. Cual yo no voy a explicar. Hay algo que le quiero preguntar en esa parte. Porque yo he visto algunas cosas. Que parecen como ritos. Eso. Esa preparativa. De gente que se viciando durante siete días con ropa blanca. Que todo tiene que ser blanco. Y luego te bañan en el mar. ¿Para qué se hace eso? No. Eso es demonio. Eso es demonio. Mira. Hay unos grupos que le dicen MSLS. Yo creo que tú busques eso por internet. Unos MSLS. Si tú ves que es en Haitian. En forma de iglesia. Que fuera como Haitian. Y tienen una ropa. Se dice que cuando baja el Espíritu Santo. Se dice que ellos dan vueltas así. No. Esos son demonios blancos. Como Metresilí. Que Dios reprenda. Que Dios reprenda. Y muchos más demonios. Cual yo no voy a mencionar. Porque ellos no tienen. Bien dicho. No se le puede estar dando ese valor a ellos. Mencionándole. Amén. Y le hace creer a la gente. Que es el Espíritu Santo. Dice que baja. Entonces ellos hacen eso. Dice que todo en blanco. Y se van a bañar en el mar. Son con demonios. No está Dios ahí. Dios te va a hacer el ayuno. Como dice Isaías 58. Dios todo está escrito en la palabra. Es así. Así es que va el ayuno. Entonces esos rituales. Lo que hacen son los demonios. Hacen rituales. Yo me voy a consagrar. ¿Para qué demonios? Son demonios. No Dios. La gente tiene que abrir los ojos. No se pueden deje engañar. Contar estas cosas raras. Porque está saliendo. Señor. Que estudien la Biblia. Y que mira como Dios vino. Y dio ejemplo. Y aún tú siendo cristiano. Que te pongan a hacer algo como eso. Tú estás. No. No. Tú tienes un demonio. Aunque tú llames a Dios. Aunque tú creas que. ¿Qué Dios que tú estás llamando? Es un demonio de confusión. Como Dios. Demonio de confusión. Que están confundiendo. Ponen. Dicen que lo van a pasar en alicote. Tú has visto. Los Zambalotén. Los Zambalotén. Dicen que van a pasar en alicote. Dicen. Llegó el Espíritu Santo. Y ellos lo ponen en la cabeza. Y damos vuelta. Dicen que son alicotes. Y están pasando. Helicottero. Ajá. Tú lo has visto. Esos son demonios. Hechicería. Disfrazado. Que dice. Segunda de Corintios. Que Satanás. Iba a disfrazar. Su miniterio. Y eso es lo que está haciendo. Se está disfrazando entre vosotros. Y por eso Dios quiere que volvemos a la oración. Para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Para que. Para que no nos dejemos engañar. De muchas cosas. Que se está haciendo manifiestas. Por eso es su último tiempo. Pero son demonios. Cosas ocultas. Que mucha gente no conoce. Que se están haciendo manifiestas. Por eso Dios está libertando gente. De diferentes lugares. Para que hable de eso. Para que la iglesia. Abre los ojos. Y no se deje engañar. Y no diga Señor. Yo no sabía. Ah pues Dios te está dejando que tú le escuches. Para que tú lo sepas. Para que. Para que no te deje engañar. Porque el diablo no está relajando. Ni está jugando tampoco. Entonces. Sépalo. Por eso fue que Dios está libertando de diferentes lugares. Está cogiendo. Y dice. Habla. Ve. Y habla de la grandeza. Que el Dios altísimo ha hecho en mi vida. Amén. Ese es mi compromiso que tengo con Dios. Hablar de la grandeza que Él ha hecho en mi vida. Por eso te hablo hoy. Porque Él me hizo libre. Y me libertó. Y quiero que tú seas libre también. Y que no te dejes engañar. De muchas cosas que está pasando hoy en día. Estudian. Estudian la Biblia. Incluyan la Biblia. Que la Biblia no le va a engañar. Hay unos tipos de libros que hay ahora. Que hay ahora. ¿A dónde salieron esos libritos? Hay unos libritos que hay ahora. Que ahora la gente se está confundiendo. De que contesto. Contesto. Ni contesto. Ni contesto. Yo te voy a decir algo. La Biblia trae su propia revelación. La Biblia misma te abre el conocimiento. Métete a las tres de la madrugada. Ahora. Y ponte tu día a las tres de la madrugada. Para que tú veas cómo te va a abrir el conocimiento. Para ir cómo Dios te lo va a bajar. Del mismo Dios. ¿Qué dice? Dios no busca gente capacitada. Dios busca personas que no están capacitadas. Para el capacitarlo. Él. Eso es lo que Dios busca. No gente que venga con ciencia. Ni con cosas. Ni que. Que son tológodos. Que son. Que tienen Biblia. Que comen Biblia. Y al diablo le importa que usted come Biblia. El diablo se sabe la Biblia en Teresito. No. Yo. Oye. Necesitamos hombres con revelaciones de lo alto. De los cielos. Sabiduría. Pero que venga de parte de Dios. No sabiduría humana. Estamos cansados de eso. Palabra de Dios. Palabra verdadera. No con libritos que hombre agarra, escribe y comienza. No. Porque esto es así. Esto es así. Esto es asado. Esto no es asado. No. A mí hábleme por la Biblia. Dígame que la Biblia dice. Dígame que la Biblia es así. No me venga con libritos. Que yo no acepto libritos. Yo no. Yo no acepto. A mí hábleme con la Biblia. Que eso fue que Dios me enseñó. Cuando Dios me salió al encuentro. Me puso una vida. Como ya yo lo tenía. Me dijo. Mira. ¿Para qué se utiliza la Biblia? ¿Me está escuchando? Me dio la Biblia. Dios a mí no me dio. No me buscó libritos. Yo no sabía leer. Y Dios me enseñó a leer. Yo fui para una escuela. No. Dios me enseñó a leer. Dios fue el que me enseñó a leer. Es que Dios capacita. Usted no sabía leer. No. Yo no sabía leer. A mí eran los demonios cuando se manifestaban. Ellos podían leer. Porque los demonios saben leer. Saben hablar todo. Pero ¿cómo tú aprendías las oraciones hechiceras? Porque ellos te la enseñan. Es una oración diabólica. Bien dicho que no. Oye lo que pasa. Uno lo tima todo. ¿Por qué? Porque uno ama a Dios. Amén. Es como que ellos te ponían una capacidad de tú grabarte la cosa. Claro. La oración te lo dicen. Ellos mismos te lo dicen. No es que tú le crees. Ellos mismos te lo dicen. Y te lo dicen y tú te lo aprendes de memoria. Tengo una pregunta. Porque hay personas que me han estado haciendo esta pregunta. Una de las primeras preguntas es. ¿Por qué todo se me olvida? Aún hasta los sueños. ¿Podría ser una opresión demoníaca esto? Tiene que orarle a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están tratando que a ti no se te acuerde. Que tú no te acuerdes. Que quieres borrar. Amén. Las cosas. Tienes que decirle Señor. ¿Qué está pasando? Vuélveme Señor. Que yo pueda volver como tú me revelabas. Y como yo Señor me acordaba. Yo no me estoy acordando. Amén. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los demonios te quieren robar lo que Dios te ha depositado. Amén. Entonces tienes que pelear por eso en el mundo espiritual. Estar siendo. Ellos lo están agarrando. Entonces tienes que pelear por eso. Pero si yo no sé pelear en el mundo espiritual. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo que tú no sabes pelear yo no? Hay personas. No yo. Yo estoy hablando por los que están ahí. Que no tienen voz. Hay personas. Entonces ellos que no saben pelear. ¿Cómo lo hacen? Gente que están en España. Que no tienen iglesia. Que no tienen nada. Mira mis hijos. No hay mejor iglesia que Dios y el Espíritu Santo. Porque va a llegar un tiempo. Nosotros no vamos a poder congregar. Y cuidado. Yo no estoy diciendo con eso que no se congreguen. No manipleten la palabra. Amén. Sino que va a llegar un momento que dice la palabra. Que no vamos a poder congregar. Como la pandemia que llegó. También no lo podemos congregar. Ah. Porque no se pudo. Si usted no tiene iglesia. Usted necesita. Míreme. A través de la oración. A través de la búsqueda con Dios. Vuelve a la comunión con Dios. Y usted va a ver que Dios va a hacer la obra. Luegamente usted. Yo le voy a decir algo por mí. No te voy a hablar nada que yo no he vivido. En mi casa yo le levanto un altar a Dios. Tú dirías como consagro un lugar a donde yo oro. Yo y Dios. Y en ese lugar yo soy celosa. Le digo a mis hijos. Mira no. No me pasen por ahí. No me limpien ahí. Que lo limpio yo. Mi esposo. No, no, no. No me vaya ahí. Mi amor. Sí, mi amor. Lo que pasa es que es el lugar que yo hablo con Dios. Bien dicho yo. Lo consagré para yo hablar con Dios. Y usted va a ver que Dios va a obrar. ¿Cómo es? Tú dirías. Pero ¿cómo es que puedo ganarme la relación con Dios? Comunicándote. ¿Cómo es la comunicación? Para tú comunicarse conmigo. Tú me llamas por teléfono. ¿Verdad? Y ahí hablamos. Entonces la llamada que tú le vas a hacer a Dios. Va a ser de rodillas. Tú te vas de rodillas. Y tú comienzas a hablar con Dios. Creyendo. Que Él está ahí escuchándote. Y tú le dices. Señor. Yo quiero que tú me vuelvas. A esa comunicación contigo. Que tú. Yo quiero que tú seas mi amigo. Y que yo sea. Yo quiero ser tu amiga. Yo te invito Dios. Porque quiero ser. Quiero que tú me enseñes. Porque no me quiero perder. Enséñame las cosas que son. Que son buenas. Amén. También. Yo hablaba ahorita. De los aretes. De los pantalones. De los maquillajes. Todo eso es malo. Amado. Pero escucha. Tú que lo tienes. Yo no te estoy condenando. No te estoy condenando. Porque yo no lo tengo. No. Yo te estoy diciendo que es malo. Porque yo sé que es malo. Amén. Si tú lo tienes. Si tú lo tienes. A través de la oración. A través. De tu búsqueda con Dios. Tú le dices Señor. Trata conmigo. Mira que a mí me gusta eso. Sea sincero con Dios. Dile mira. A mí me gusta ponerme mi uña potisa. Para mí. En mi carne. Yo creo que no es malo. Pero ayúdame. Si a ti no te agrada. Trata conmigo. Quítamelo. Sácalo de mi corazón. Sácalo de mí. Porque quiero cambiar. Yo no me quiero perder. Y tú vas a ver. Que Dios lo vas a hacer a mí. Otra pregunta que tengo. Que la mayoría de personas. También la hacen. Es que hay personas que no sienten. Deleite con su pareja. Tienen obligatoriamente que recurrir. A otros métodos. Y esa parte la hablamos. En lo principal. Pero tienen que recurrir ya. A otro tipo de práctica. Entonces. ¿Qué está operando ahí. Para las personas. Está operando un demonio. Sí. Para enfriar la relación. Para enfriar. Mira hay un demonio que se llama. O simplemente algo de la carne. Esa misma. Se llama Metresilí. Metresilí. Se utiliza en el mundo espiritual. Para dividir. Para dividir. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías por qué para dividir? Porque ella. Para tú preparar su mesa. Tú tienes que buscar una virgen. Que nunca ha tenido relación. Para preparar la mesa. Y los grandes brujos satanitas. Lo utilizan. La mandan. ¿Para qué? Para dividir. A un para cristiano. O sí. Cuando van a ser. Pero cuando son cristianos. De verdad. Y no hay brecha. En el matrimonio. No puede entrar. Pero ella trata de buscar toda la vuelta. Y atrae de ese amor. Y que tú sientes. Y como. Yo no sé lo que me está pasando. Yo como que no quiero ese hombre. Pero ya usted está casado. Usted tiene que ver que el enemigo está obrando ahí. Amén. Porque ya usted se casó. Y usted lo amaba. ¿Qué está pasando? No es normal lo que te está pasando. Porque tú tienes que amarlo. Oye. Tu esposo. No. Tú no te puedes volver a recasar. Entonces. ¿Qué pasa? Si tú sientes que él no te está satisfaciendo. No. 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 Esto no está bien. Esto no está normal. Ve a orarle a Dios. Mira. Yo soy sincera con Dios. Ve delante de la presencia de Dios. Señor. ¿Qué me está pasando? Que no estoy sintiendo con mi esposo. Y yo como mujer. Tengo la necesidad. Y yo no quiero fallarte. ¿Qué está pasando Dios? Si. Si el diablo se quiere meter entre nosotros. Sácalo Dios. Señor. Si es que él de una vez. Señor. Ponlo que él dure un poquito más. Oye. Ori a Dios. Sé sincero. Que por eso es que él está ahí. Habla con Dios. Y Dios va a poner todo a su lugar. Si. Simplemente. Abre tu corazón a Dios. Que Dios le gusta la sinceridad. Es una palabra pequeña. Pero tiene gran peso en el mundo espiritual. Sea sincero. Y dile a Dios. Señor. ¿Qué está pasando? Porque él es mi esposo. A lo primero. Él me satisfacía. Porque por eso yo me quedé con él. Y por eso yo tuve de un muchacho con él. Porque si él no me satisfacía. Yo no había tenido con él. Entonces está pasando algo. Que no está normal. Que ya no es normal. Vete a la presencia de Dios. Todo. Es a la presencia de Dios. A través de tu rodilla. Amén. Y a través de oración. Dios va a orar. Otra pregunta muy popular también. Que me han dicho. Pastor. Recibí liberación. Pero ahora no me gusta mi pareja. ¿Será que me metieron demonios cuando me ministraron? ¿O simplemente pasaba algo? Porque en el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo. Era un fuego. Y antes de recibir liberación. Son cazados ya. Antes de recibir liberación. Era un fuego todo el tiempo. Pero ahora que recibió liberación. Eso bajó. Se fue. Ah bueno. Ya no hay apetito sexual. Lo tenía amarrado. Con brujería. Eso no va a ir lejos. Había un amarre. Sí. Había un amarre. Hay un amarre. Pero ahí ya cazarse. Ahora tiene que ir delante de Dios. Dice Dios mío. Pero ahora que soy libre. Yo no lo amo. Hay algo que anda. Que no está bien. Yo sé que Dinar cometió sus errores. Pero ya nosotros estamos casados. Pon el amor. Porque ese es mi esposo. Y tú me dijiste que no hay recasamiento. Pon el amor en mi corazón. Ponlo Dios mío. Aumenta el amor. Hace a mi esposo Señor. Yo lo perdono Padre. Que yo lo ame. Y que yo lo respete. Y Dios vas a poner el amor. Y también puede ser. Que también hay personas. No todo. Algunas personas que también. No es libre. Tú sabes que. Usan las seis cosas que yo preparaba. Porque si yo lo preparaba. Entonces también hay. Por ahí que andan preparando. ¿Verdad? Sí. Hay que hablar claro. Entonces cuando van a. A decir liberación. A menos de sacarle un demonio. Le saca un demonio. Le metió otro demonio peor. Que para destruirle el matrimonio. Santo Dios. Otra pregunta que también la gente se hace. Y es muy común hacerla. Usted que salió del satanismo. De ese mundo tan horrible. Hay personas que están dentro del evangelio. Pero no sienten ese gozo. Esa paz. Eso que da Cristo. El espíritu. Y han preguntado. ¿Cómo yo me doy cuenta? Si mi alma la tienen secuestrada todavía. Como que está acabado de casado con su esposo. Que está enamorado. ¿Qué es lo que hace? Que le busquen el agua. Las cosas. Porque es que está enamorado. El nuevo creyente se pone así. Cuando el nuevo creyente. Es el primer amor. No se puede perder en nosotros. Y eso es lo que la iglesia ha perdido nosotros. El primer amor. Y tenemos que volver al primer amor. Amén. Entonces. Tú ves ese creyente que tiene ese primer amor. Es el primerito que llega a la iglesia. Es el primerito. Pues que. Que llega. Y entonces. ¿Qué es lo que está pasando? En ese caso. Que tiene. ¿Qué tú me dijiste que tiene? En las almas. ¿Cómo darme cuenta si mi alma la vendieron? O la tienen encarcelada. ¿Cómo que se da de cuenta? Mira. Si no siente puede ser dos cosas. Que. Si tiene tiempo. Y tenía el primer amor. Y tiene tiempo. Se enfrío. Hubo un descuido. Y al tener el descuido. El diablo no tiene en la cárcel espiritual. Hay una cárcel espiritual. Que hay mucho evangelista profeta. En la cárcel espiritual. Los ministerios. Están presos allí. ¿Usted puede pasar para eso? Los dones. Los ministerios. Las finanzas. Todo eso se encarcelan. Sí. Sí. Cancelan el mundo espiritual. Luego nosotros estaremos hablando con eso. Más profundo. Porque es algo muy profundo. Muy profundo. Hay pastores. Hay evangelistas. En la cárcel ahí. Entonces. ¿Qué pasa? Ya el gozo. Al estar todo eso ahí. No sienten el gozo. Hay un enfriamiento en su vida. No tiene la misma búsqueda que tenían. Ahí a veces hay personas que quieren orar. Y no pueden orar. No es que su alma está vendida. Si no es que están en la cárcel espiritual. Amén. El diablo tiene todo retenido. Amén. Entonces. ¿Qué está pasando? Ya no sienten ese gozo. Porque tú tienes que sentir ese gozo. Ese río de agua viva aquí adentro. Sienten ese gozo. A veces tú estás en la casa. Tú estás en la cocina. Y tú estás cantando. Y tú estás orando. Y dices tu señor. Pero mami. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú estás orando? Porque tú sientes ese gozo. Ese río de agua viva. Tienes que sentirlo. Porque es un gozo. Que tú no puedes apagarlo en la casa. Tú te pones. Usted no se ha puesto así. Que tú estés en la casa. Que tú predicas tal la ropa. Tú ves la ropa como que son gente. Bueno. Mira. A mí eso me ha pasado. Que yo he predicado la ropa adentro de mi casa. Predico la cama. Predico el comedor. Y comienzo. Mira. Y lanzo adentro de mi casa. Y siento un gozo terrible. Eso es bonito. Sentí ese río de agua viva. Dentro de ti. Amén. Entonces si ya ha perdido eso. Hay un descuido espiritual. Hay que ir. Decir Señor. Necesita ayuda. Alguien. Un hombre. Una mujer de Dios. Que lo ayude a orar. Que le haga liberación. Y que pueda romper con eso en el mundo espiritual. Y que los ministerios. Y que su espíritu. Donde está ahí en la cárcel. Para que sea libre. Amén. Porque hay muchas evangelistas que eran de fuego. Y tú ves que de repente hagan una silla. Y ya soltaban el ministerio. Son demonios que lo amarra en el mundo espiritual. Los ministerios. Hay padres que podían. Por ir a buscar ayuda a un altar de brujería. Pudieron negociar los dones. Y los ministerios de sus hijos. Ya prácticamente a futuro. Por ejemplo. Una persona visitó un altar ahora mismo. Un demonio le hizo un favor. Porque los demonios no cobran nada. Lo que cobran es con tu alma. Entonces. Negociaron lo que son los dones. Las finanzas de esa persona. Ya a futuro. Pudiera darse. No, no, no. No. Oye lo que puede hacer. Porque hay niños que vienen con cosas raras. Sí. Y vienen como sin don. Y tú. Por más que tú lo veas ayunando. Y por más que tú lo veas ayunando. No, no. Como que no fluyen. Ajá. No. Porque yo te voy a decir algo. Esto es un cuerpo. ¿Verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Hay manos. Hay pies. Hay oído. Hay nariz. Hay ojo. Y hay uñas. Y cada quien tiene su función. Es así. Cada quien tiene su función. Entonces así es la iglesia. Todos nosotros tenemos un llamado. Pero cada quien tiene su función. Tiene su área. Amén. Si Dios no te llamó evangelista. No puede ser. Si Dios no me llamó como misionera. Yo no puedo ponerme como misionera. Pero hay gente que por más que tú lo veas buscando a Dios. Como que no fluyen en nada. No, mira. Hay personas. Y tú lo ves que no encajan en la adoración. No encajan. Hay una vaina que le dicen de juez. En mi idioma. De juez. Hay personas que te hacen brujería. Para que tú nunca llegas a nada. Un demonio de miseria. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vieron el futuro en ti. Y te dicen. Yo no lo puedo matar. Pero yo voy a poner que nunca llegas a nada en su vida. Te ponen que tú nunca llegas a nada en tu vida. Repítame de nuevo ese nombre. Repítame. De Chue. De Chue. Y te lavan la mano. El Mario de Fiona. Mírame. O sea, de Chue. Para que no se le olvide a la gente. El Mario de Chue. Vamos a reprender eso. De Chue. Un ogro. Mira. Y a veces también te lavan la mano. Te lavan la mano. Y yo dice. Yo la vermeo. Gente que no le pare el dinero y todo se le vuelve agua en la mano. Señor. A mí se me hace agua en la mano. Dios mío. En el nombre de eso. Eso es que te lavan la mano para que nunca tenga dinero. Y todo lo que tú tengas se te vaya. Y tú ves que todos se te están yendo así. Y se te va todo el dinero. Y tú no ves que tú hiciste. Se te daña la nevera, el televisor. Se te daña todo. Sí. Y tú no ves que tú hiciste con ella. Tienes que tener cuidado. Porque hay personas que vienen a pedirte. Y no que te están pidiendo de buena fe. Te vienen a pedirte porque necesitas el dinero de tu mano. Para ella se te daño. Con el dinero de tu mano lo ponen abajo de un pulcú. Ve. No voy a repetir dominicano para que no lo hagan. Porque la mayoría que me ven son dominicanos. Es un punto muy importante. Porque yo también predicaba sobre eso. Y cuando ven. Hablaba sobre los mendigos en la calle. Vamos a profundizar más. Que muchas veces la gente tú ve. No toma. Yo te estoy dando. Yo te estoy sembrando. Y no saben el compromiso que están haciendo con eso. Y se están vinculando a un espíritu de miseria. Porque están dando. No conforme a lo que dice la palabra. Que de molimosa. Hay personas que entregan siembra. Y cuando tú siembras en una tierra que es infelta. Tú te vinculas a la tierra que está muerta. Una tierra muerta no puede darte nada para atrás. No. O sea, hay personas que no entienden eso. Y vinculan a su tierra. Y por eso andan con una maldición. Porque el demonio. El demonio me hiciera que te iba a decir. Pero ven acá. No fue contigo. Porque yo hice trato. Fue con él. ¿Por qué usted me diera en el medio? Mira. Entonces el palo va a ser partido. Amén. Mira. Tú no viste a persona que tiene. Que tiene el terreno. Y tiene su casa ahí marcado para hacerlo. Y no puede. Y no le llega a los cuadros. No puede. Hay gente que lo hace. Para que nunca haga una casa. Yo estoy así, amada. ¿Tú estás así? Sí. Pues entonces te vamos a liberar. En el nombre de Jesús. Eso se ve en el nombre de Cristo. Porque tú eres hijo de Cristo. Amén. Cuando esté enterrado eso se va a sacar. Tú me vas a escuchar. No te ponen para que tú nunca subas y llegues a algo. Entonces tienes que ser sabio en el mundo espiritual. ¿Cómo? Tú tienes que coger propósito. Porque los ayunos se hacen con brujo. Señor, yo me voy a meter para que tú vayas para ese brujo que me hizo la brujería para que yo no construya o para que yo no llegue a nada y vete donde esté esa brujería. No me importa en qué lugar está. No me importa si está en Haití. No me importa que esté en África. No me importa dónde está, Señor. Hay que echar el pleito. Tú, ajá. Tú vas ahí, vas a mandar tu sangre y lo vas a desbaratar. Y si una botella tú lo vas a desenterrar y vas a coger candela. Y métete en propósito, varón. Míreme. Dios lo quema. Dios lo desbarata. Amén. Por eso. Tienes que coger oración, ayuno, por tu finanza. Porque hay personas que te atrasan la finanza, te amarran así. ¿Cómo? Y tú trabajas, tú cansas de trabajar. Y compras un buen zapato, no puedes. Para que tú veas dónde llega la maldad del hombre. La maldad del hombre, ¿de dónde llega? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una situación un poquito fuerte. Aquí nunca había pasado eso. Se disparó la lua a 23 mil pesos. Y la otra llegó de 8 mil pesos. Tuvimos dificultad también con los equipos. Hemos tenido dificultad en la casa. Hemos tenido dificultad en el vehículo. Es por todos lados. Golpeado por todos lados. Enciérrate. Enciérrate el favor de tu finanza. Para que ese diablo, en el nombre de eso. Tengo que tirarme obligado. Sí. En el nombre de Jesús. Para que suberte tu finanza. Y que Dios vaya donde quiera. Que te está haciendo brujería. Para que la bendición de Dios no fluya en tu vida. Para que vaya. Oye. Para que vaya allá mismo. Y debarate eso en el nombre. Óyeme. En el nombre de Jesús. Y te saque de aquel lugar. Y después tú me llamas. Tú me dices cómo tú vas. La guerrera Camila me estuvo diciendo eso. Cuando yo llego. Que había un espíritu de miseria. Ella no sabía nada. Ella no me conoce. Sí. Pero ella vio por atrás lo que estaba pasando. Sí. Porque hay gente que ya te dicen. Tú sabes que a ti te gustaba. Dijo malfete. Y eso te hacen solo malfete. Pero tú estás diciendo. Tienen que saber cuáles son las ramas. Mira. Hay malfete. Malfete son los que los dominicanos dicen. Satanistas. Brujas son los que vuelan. Yo lo he dicho. Y no lo voy a repetir. Grábense eso, señor. Para que puedan distinguir. Mira. Malfete. Son los que hacen toda esa vaina que estoy hablando. Y trabajan con los brujos. Porque ellos los que hacen eso. Mal. Hacen mal. Hacen mal. Son malfete. Casi no se van en el gutantado descalzo. Brujas. Son los que chupan los muchachos. Son brujas. Hay sociedad de brujas. Mambosa. Era lo que yo era en aquel tiempo. La vieja Marcia. La que murió. Ahora yo resucité. Son los que sirven los misterios. Y trabajan. Y brujos también. Amén. Zánganos. Son los que vuelan como los macos. Es zánganos. O sea, son los de agua en agua, ¿verdad? Galipote. No. Perdón. Galipote. Son los que vuelan. Zánganos. Son los que se ponen alto. Alto, alto, alto. El pie crece, crece, crece. Y camina como si fuera en forma de sombra. Eso es zángano. Tienen que tener mucho cuidado. Hay una linterna, ¿sí? Que también andan los zánganos. Y también la banda. Siempre anda, no nada más la banda. El jefe. El presidente de la banda de San Pueblo. El presidente de la banda de Rejima. Mire, yo voy a llevar a Jonathan para los batalles de Romanita a Campo Nuevo. Y a entrevistar personas que se convirtieron en testimonio verdadero, mi hermano. No es cosas que vienen a cosas inventadas. Si usted me ve que yo ando con una persona porque tiene el testimonio, yo sé que verdaderamente salió de ahí. Amén. Para que usted escuche a gente que fueron zánganos, zánganos. Yo no fui zángana. Ni tampoco galipote. Le estoy diciendo que yo fui mambosa y Dios me libertó. Amén. Llegué en el nivel 20, le dije. Amén. Entonces, de ahí Dios me libertó. Entonces, hay muchas cosas que se están moviendo que no son normales, que son brujería, finanza, miseria, que te atrasan, te echan para atrás. No son nada normales. Entonces, no hay personas que no están locos, pero están como si estuvieran locos, pero no están locos. Yo veo pastores también que tienen 100 años con dos miembros, como que no avanzan, como que no crecen en la iglesia. Eso también podría darse. No, mira, yo te voy a decir algo. Hay dos cosas. Pastores que Dios llama y otros que se pone. El apóstol Pablo dijo, los demás pueden hablar, pero ustedes no. Ustedes son. Ustedes son testigos con que Dios me llamó. Bien dicho, los miembros son. Cual Dios en verdad, mira, en verdad, Dios los llamó apatorados. Porque mira, estaba apatoriando él y su mujer, o ella y su marido. Y mira cómo Dios trajo las almas. Está libertando la prostituta. Esas son las señales que Dios te llamó al pastorado. Gloria a Jesús. Amén. Si nada más está ahí la mujer y tiene años y años, no, mi amor, que Dios no lo llamó al pastorado. Hay un problema. Hay que ser claro. No es que Dios no lo llamó al pastorado. Amén. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Cuando Dios te llamó a un ministerio como profeta, como tú sabes que tú eres profeta, cuando tú profetices y se cumple, tú dices, Dios me llamo como profeta. Eso es lo que hacían los profetas. Sanaban y ellos profetizaban. Dios los mandaba. A ver, dile así, así, así. Y Dios los mandaba a profetizar. No es para que pasara. Si se arrepienten, Dios tenía misericordia. No pasaba. Hay gente que está diciendo, diga que los profetas ya no existen. ¿Cómo que no existen? Existen, varón, claro. Y son gente que tiene muchos seguidores. Óyeme, ¿cómo que no existen? Entonces, si no existen, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú me estás diciendo que la Biblia es mentiroso o usted que es mentiroso? La Biblia dice que hay profetas y apóstoles. Y dice que algunos, ella constituyó. Existen. Amén. Profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestras. Existen. Lo que pasa es que hay profetas, evangelistas, que a veces el pleito se arrecia y tienen miedo y salen corriendo como Elías, como a veces yo he querido salir corriendo porque el pleito es fuerte, ¿me te escuchas? Elías se encondió. Elías salió corriendo sin que Dios lo mande a enconderte. Se dio todo y a decirle, mira, sal de ahí, venga, muchachito, sal. A veces uno quiere salir corriendo. Uno dice, señor, no, yo ya no más. Hasta ahí, yo a ti no te dije que yo quiero predicar. Yo no quiero predicar. Yo no quiero ministerio. Yo no quiero nada. Sálveme nada más. No quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque el pleito es fuerte. Que alguna palabra de parte de Dios no es cualquiera cosa. Y a llevar la palabra que Dios te dijo que dé. No es cualquiera cosa. A veces a donde tú vas a llevar la palabra, Dios te dijo, diga esto. La misma gente no te va a recibir. Te van a querer matar ellos mismos. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios les tocó sus intereses. Se van en cacatá. Pero mientras tú no les tocas sus intereses, ellos te van así. El mismo pueblo que alababa, comían los pares con eso. El mismo pueblo dijo, suelten a Barabá y crucifiquen a Jesús. Fue el mismo pueblo. El mismo pueblo porque te va a matar. El mismo pueblo que digan, wow, Jonathan. Tú tienes un llamado terrible, Jonathan. Jonathan, verdaderamente Dios va a hacer cosas grandes contigo cuando Dios lo está haciendo. El mismo pueblo va a decir, ¿qué profeta qué? Ellos mismos te van a decir, ¿qué profeta? Y cosas ellos mismos te van a matar. ¿Por qué? Porque ellos mismos que te van a destruir. ¿Por qué? Porque ellos no están en la visión. Ellos no están en la comunión con Dios. Los que estaban en la comunión con Dios, mataron a Jesús. Ellos y mías. Chequean cuando Jesús estaba en la cruz. Cómo estaba. Una parte estaban celebrando los gadas, se vienen de ahí. Y otra parte estaba potrada, llorando. Esos son los que estaban en la visión. Y creían y sabían que Él estaba haciendo allí, sacrificado por nuestro pecado y que Él era inocente. En Dios no se halló maldad ni se halló pecado. Amén. Entonces estaban gimiendo. Entonces los que van a gemir por ti son verdaderamente que tienen la simiente del Padre, del Rey de Reyes. No de cualquier padre, porque hay muchos que tienen papá, pero no menos Dios. El que tiene la simiente del Padre, el que murió y resucitó el tercer día. El Rey de Reyes y Señor de Señor. El Creador del cielo y de la tierra. Es el que va a gemir por ti. Porque cuando alguien se descarrea, óyeme, el diablo se pone contento. Pero el que tiene a Dios va a gemir, va a llorar. Tú me estás escuchando. Porque cayó un soldado. Pero el que tiene al diablo va a decir, yo lo vi. Sí. Ah, porque usted tiene a Satanás. El diablo se alegra, se pone contento cuando una alma se va a pandeer porque sabe que se va a perder sin Cristo. Si la muerte lo halla así, en la calle sin Cristo se va a perder. Amén. Entonces el que tiene a Dios lo que hace es que gime, gime porque un guerrero cayó, gime porque un hijo de Dios está descarriado. No quiere que sea descarriado. Aún la persona está dentro de la iglesia y está mal. Dios lo que quiere es que se arregle. Dios no quiere que se vaya afuera. Dios le habla, por favor arréglate. Por favor arréglate que yo quiero limpiarte, yo quiero hacer cosas grandes. Tú ves, como el amor de Dios. Nosotros somos malos. Jonathan, nosotros somos malos. Tú ves como el amor de Dios. Y nosotros desde que hay un hermanito que es pecado, una vez lo queremos matar, no creemos los santos. Y cuando viene a ver tenemos vigazos, tenemos pecados callados, ocultos. Pedazos de tabla en los ojos. Una viga, una viga, un pedazo de tabla así grande. ¿Eh? Pegado en el ojo que no lo vemos. ¿Tú me estás escuchando? A ver, mírame con solamente blasfemar contra un hermano. Sin tú saber. Y tú estás hablando, tú no sabes si tú estás hablando la verdad, mentira sobre ese hermano. Ya tú estás caluneando, ya hay mimito con la lengua, usted no puede reprender. Porque usted está caluneando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene, mi hermano, y la salvación es delicada. Es como un vestido de boda. Cuando usted tiene su vestido, no cualquier vestido, yo le digo, manden a hacer su vestido para que se casen. Amén. Un vestido que usted lo manda a hacer bien. Y se ve blanquito. Tú no quieres que le caigan una mancha. Así el Evangelio de Cristo. Es sin mancha y sin arruga. Sin santidad y para nadie verá al Señor. Así que aquí hay que santificarse alma y cuerpo y espíritu. Gloria a Jesús. Amada, presento a sus redes sociales y así despedimos. ¿Y cómo se llama en redes sociales más? Marcia Lorenzo Oficial. Marcia Lorenzo Oficial. Marcia Lorenzo Oficial. Amén. Su hermanita Marcia Lorenzo. Delené, mi esposo Wilson, Wilson, François, no, sí, Wilson, François Delené. Es como se ve mi hermanito, soporte. Amén. Bendecimos a ese hombre de Dios, bendecimos a los pastores también. Sí, amén. Se los abiertos para ellos. En el nombre de Jesús. Mi pastora dijo, Marcia, mira, yo iba ahí contigo. Pensaba que yo tenía un retiro. Es un amor, una pastora muy humilde, amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y que Dios bendiga también a mi pastor Bandela, que yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho. El pastor Ulises. Bendiga ese hombre de Dios. Queremos conocerle. Sí, el pastor Bandela, sí. Aleluya. Un hombre de Dios, un hombre. Le llevaron una mujer loca. Loca. Y le encerró a ella en la iglesia, que lo tenían amarrado con cadera. Ve a ver cómo está la mujer adorando a Dios. Es el Dios que yo conozco. El Dios todopoderoso. El Dios que liberta. Dios que está libertando a los cautivos, a los locos. El que para todavía los paradísticos. El mismo Dios de ayer es el mismo de ahora. Él no ha cambiado, ni se ha modelizado tampoco. Gloria a Jesús. El mismo de ayer es el mismo de ahora. Amén. Entonces, hermano, también quería decir algo. Vamos a respetar lo que fueron antes de nosotros. Amén. Porque nosotros ahora venimos creciendo. No decimos que ellos no eran de Dios. Porque si nosotros estamos hoy en el Evangelio, es por ellos que daban rodillas. Amén. Porque nosotros damos rodillas y oramos por aquellos que están allá afuera. Entonces, vamos a respetar a aquellos que estaban antes de nosotros, señores. Antes. Amén. Vamos a respetar a los hombres y mujeres de Dios. Si no, Dios no va a latiar. Acuérdate que aunque Moisés tenía su falla, pero el que le criticó le salía lepra. Ahora, ¿hay gente que tiene lepra espiritual? Sí, amado. Mira, hay personas que tienen lepra espiritual. ¿Por qué? Porque están blasfemando y hablando contra el hombre. La unidad decidió. No se revele algo. Cállese la boca. Y también algo. Si usted no tiene el don de encendimiento y el don de intrépete de lengua. Para usted saber si esa persona que habla, habla endemoniado o habla en el espíritu, mejor cállese la boca. ¿Sabes por qué? Dice la palabra de Dios que el único pecado que Dios nos perdona es blasfemo contra el Espíritu Santo. Amén. Por eso le doy la gloria y la honra al Señor. Amén. Como ya yo estaba en ese mundo afuera, viene el Señor, me ha ayudado. Y hay personas que cuando sí, cuando están hablando en lengua, como decía mi hermana Camila, uno le escucha. La lengua que viene de Satanás no es igual que la lengua que viene del Espíritu Santo. Ahora, hay una lengua que no viene de Satanás, sino que la persona ya lo hablaba y lo sigue hablando en la carne. Hay una lengua de la carne y hay otro que está hablando y que está endemoniado. Hay personas que están hablando en lengua, los que están maldiciendo la iglesia. Hay tres tipos de lenguajes. Sí, tres tipos de lenguajes. Existe un lenguaje que es angelical, un lenguaje que es diabólico. Amén. Y un lenguaje que es de tu espíritu, tu idioma natural. Amén. En el cual Dios te creó. Sí. Y también los músicos, les quería darle un consejo. Cuando van a tocar mis hijos, traten, órenle a Dios los jóvenes. Yo sé que los jóvenes están pagando un precio. Amén. No, los músicos no oran. Y discúlpenme los músicos. ¿Eh? No oran los músicos. Los músicos no oran. No, no. Hay que meterlo en ayuno a los músicos. No, si no oran. No todo, no todo. Por ahí hay algunos que les hace falta. No, porque si los músicos que no oran ya están de cuidado, están de cariados, callados. Te hacen una batalla los músicos. Cuando tú estás predicando salen y se van. No, ellos están de cariados. Y el pianito y el baterito. Están de cariados porque el músico que canta. Mira, los músicos. ¿Tú ves los músicos? Los músicos, si supiera los músicos que ellos juegan un papel tan importante en el mundo espiritual, se consagraba para poder tocar. Un músico no puede estar en masturbación. El músico tiene que estar consagrado. El músico tiene que tener mucho cuidado para tocar. ¿Por qué? Así como tú tocas. Porque yo conozco cuando la persona toca en el espíritu de parte de Dios y cuando está tocando para los demonios. Pero hay pastores que conocen el pecado también del músico y dicen, como eres el único pianista y el único baterista lo dejan que toque. No, no, si eres el único, no, pato, la prende tú y toca tú. Pero si estás mal, no me lo subes ahí. Nos fuimos, nos fuimos. Dios le bendiga a todos. Chalón, mi hermana Marcia, por favor, vayan a ese canal. Vamos a levantar ese canal. Yo sé que ese canal va a ser de gran bendición y va a ser una tortura para el diablo y sus demonios. En el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga, chalón y será hasta la próxima. Bye, bye. Chalón, mi hermana Marcia.